Empecemos, empecemos De acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, me salva Ya está, vamos Llegamos ¿Dónde está nuestra bella amiga Fátima? Queremos conocerla, por favor, Fátima Dicen que está presente A ver si sale nuestra bella Fátima Para poder conocerla y saber quién es Hemos tenido una celebrada maravillosa en su guía A nuestra amiga Fátima A ver si está presente, sí, creo que sí ¿Casamos o apurita? Sí Con todo el amor del mundo para una hermosa señorita Hoy día estamos de cumpleaños, estamos de fiesta Y vamos a encontrarle, mariachis Díselo así Vientos, vientos Vamos Fátima Gusto conocerte, amiga linda, preciosa Que Dios te bendiga Con mucha salud, con mucha felicidad Con mucha prosperidad Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mil placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Las palmas fuertes para Fátima Venga por favor Para ponerle ahí la coronita de reina Por favor Ahí mi Fátima preciosa Con mucho cariño para ti Levántate de mañana Mira que ya amaneció Con amor y cariño Que Dios hizo que bendiga siempre Con mucha salud, con mucha felicidad Con mucha prosperidad En este tu día Mi bella amiga De parte de tus personas queridas De las personas que te quieren Y que están contigo En las buenas y en las malas De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para que te bendiga Dios Hoy volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Veamos si quieren a mi bella Fátima Y hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Palmas para Fátima por favor Que se sienta fuerte de las palmas Fátima hermosa Que Dios te bendiga con mucha salud Con mucha felicidad Con mucha prosperidad Y mucho, mucho amor Tu sabes Fátima Maravillosa Que los seres humanos Tienen un corazón muy grande Y muy humilde Una serenata no se le trae A cualquier persona Una serenata se le trae A un ser humano Que haya cumplido Y que cumpla Con lo que nuestro Señor Nos encomendó Ser una buena amiga Sea una buena pareja Sea una buena compañera Sea una buena persona Sea una buena hija Eso es lo más importante En mi bella Fátima Por eso te mereces eso Y mucho más Hoy día tienes la presencia De tus amigos De tus seres queridos Y eso a nosotros nos encanta Tu sabes mi bella Fátima Que todos aquí Todos tus amigos Todas las personas Que te quieren Quieren para ti Mucha felicidad Y porque queremos Muchas felicidades para ti Te vamos a cantar Tus felicidades Pero esta canción No podemos cantarla Si no me la sacan A bailar a mi bella Fátima Aunque sea ahí paradita Aunque sea sentadita Pero me le canta María Chisdizola Así con fama Pégate el estilo Y sigue en esa línea Arriba esas palmas Y me la sacas a bailar primero Y está Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar con Fátima Ahí, ahí Arriba, arriba, arriba Vamos a bailar con Fátima Díselo Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Arriba esas palmas Arriba esas palmas Que se sienta Que se sienta Hoy estamos de fiesta Hoy estamos de fiesta Ya celebramos Míralo, míralo Venimos todos hasta aquí Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esa ofrenda musical Y llevando del corazón En mi cantar Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Arriba esas palmas Felicidades Feliz cumpleaños No he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Ya se tiene chican Desde hace mucho Que me gusta Así lo que me disto tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quedas Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya y lo tengo que lograr Con ese amor que he hecho todo por ti, que no descansarías, me deseas viendo más Pues tú me gustas, te hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano serás tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano serás tuya y mío tú serás No hay primera sin segunda, así que se repite el baile por favor caballero En una jaula de oro pendiente del balcón se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorróncillo a su jaula llegó, su suerte de sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorróncillo de ella se enamoró y el cuerpo como pudo los álabres rompió Y ahora en esa jaula pendiente del balcón se muerde el gorróncillo Llorando su dolor Yo te voy a dedicar esta canción a ver si me devuelves tu cariño Yo vengo de rezar una oración a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también crevas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñame y regresa María Chis Canta, canta Que tú dices tanta que esta Dios te adora Por eso Canta, canta Palomita blanca Esa mi alma te adora Arriba Con amor y cariño para nuestra bella cumpleañera Díselo, díselo Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que mañana más tarde me van a matar Piensa en asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Yo soy de esos machos que no te vi a nada Y aunque estén muy finos no me suele rajar A mi no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de esos machos que no te vi a nada Y aunque estén muy finos no me suele rajar Ay, ay Mis amigos por favor vamos a hacer lo bonito Con mi bella cumpleañera Vamos a mandarle lo bonito Mi amigo me lo presta una venta a la cumpleañera Venga por acá por favor Mi cumpleañera mi gallito Si es de todos los amigos acérquen por favor Acérquense, acérquense amigos Acérquense Vamos a ver si sabes un hombre Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo te digo ustedes Ay Muy bien El único que se acordó de su nombre Los hermanos se acuerdan del nombre El corito es Ay, Fátima Con mucho cariño A ver, vamos pero Tienen que cantarlo un poco conmigo Vamos Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo te digo ustedes Ay, Fátima Arriba, arriba Y al saber que no me crees Al saber que me despreces Yo te digo ustedes Ay, Fátima Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te ha hecho un grito Arriba, esa mano Sigue, sigue Señor, siga tocando Y al saber que no me crees Y al saber que me despreces Yo te digo Ay, Fátima Vamos a la telecolito Ay, mi Fátima Mi Fátima Mi Fátima Echale Fátima Don Cariño Es el nombre Que yo llevo Dilo Y en mis días Y en mis noches Y me duermo Y me despierto Y esta tarde Yo te canto Y te digo Ay, Fátima Hacemos algo bonito Quiero que te pude Me haga las palmas arriba Por favor Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Hay que ser unas vivas Por vivir a Fátima Que esas vivas Lleguen al cielo Y que del cielo Dios siempre le mande Mucha más felicidad Eso de la viva Alabado Alabim bomba Fátima, Fátima Ra, ra, ra Los hacemos con ganas chicos Palmas, palmas, palmas Palmas Contamos Un, dos Un, dos Va Alabim Alabado Alabim bomba Fátima, Fátima Ra, ra, ra Y salva con fama Fuerte las palmas Para Fátima Por favor Que se sienta bonito Mi bella Fátima Estamos contentísimos Felices de conocerte De saber de claro El gran amor Que tienen tus amigos Por ti Y por eso Te hemos pedido Esta serenata maravillosa En este tu día Hay un par de canciones Que nos habían solicitado Y te la vamos a cantar Con todo el amor del mundo Porque eres una buena persona Tal vez antes de eso Alguien quiera brindar Unas palabras Para Fátima Por favor Caballero Su nombre Raúl Palmas para Raúl Por favor Fuerte las palmas Salve a Raúl Gracias Fátima Primeramente Debo agradecer a Dios Por tenerte a ti Segundo A ustedes Por venir a la verdad De este momento Presente de Fátima Y sus amigos Todos presentes Jennifer también Y sus hermanos Ellos han hecho El posible De que esto De la realidad Acabo de ir Y agradecer a Dios Por tenerte a ti Que estén una hija Como eres Mucho mejor Y pronto Se profunda Gracias Palmas fuertes Por favor Para él Fuerte las palmas Qué bonito Así Cuando uno Hace bien las cosas Siempre Dios Nos pone Buenas Buenas cosas En la vida Y grandes sorpresas Como esta ¿Quién más Quiera dar unas palabras? Tal vez tú Un amigo Tal vez usted Señorica Palmas para César Por lo fuerte La palma para César Adelante César Con tus palabras Nada Primero Muchas gracias Por su tiempo Para ustedes Y bueno Ella es mi mejor amiga La conozco Muchísimos años Y de verdad Este es un regalo Que se está haciendo Tu hermana Desde Chile Con la ayuda de nosotros Hemos hecho posible esto Espero que disfrutes Un grato recuerdo Queremos que este día La cosa es muy lindo Estás con tu papi Con nosotros Y sabes que te queremos Te queremos muchísimo Y feliz cumpleaños Y que sea muchísimo más Y todos los años Con los colegios Dios mediante Fuerte la palma Para él por favor Que sienta las palmas Este video Esta transmisión Va a quedar en la página Para que pueda verlo La familia Ahí en Chile ¿Su hermana Está en Chile? Sí ¿Cuál es el nombre De tu hermanita? Cristina Un abrazo grande Para Cristina Cristina Te vamos a enviar este video Mandándote muchos saludos Que Diosito te bendiga Gracias por acordarte De tu hermana Gracias por acordarte De la familia De corazón De chimbote Te extrañamos Y regresa pronto Mi amiga Cristina Fuerte la palma Para Cristina por favor En este día maravilloso La señorita Unas palabras De la próxima amiga Su nombre Jennifer Jennifer Palma para Jennifer Por favor Fuerte la palma Para que brinden Las palabras Para la señora Adelante Bueno mi amorcito Te amo mucho Espero que cumplan Muchas y muchas Enmigradas Que Dios te bendiga Y que hoy La vamos a pasar excelente Como tiene que ser Fuerte las palmas Para ella por favor Y llegó el momento Ahora sí De una canción muy especial Tú sabes mi vida Jennifer Que el amor que te tiene La familia El amor que tiene Tu hermana Tu familia Tu papá Tus amigos Es un amor que nació El día de ayer Es un amor que continúa El día de hoy Y es un amor que tú fortaleces Para siempre Porque te mereces esto Y mucho más Que Dios ilumine tu corazón Con mucho amor Que ese corazón Este lleno de dicha De vida Y te dedicamos a esta canción Con todo el amor de amor Dicenlo Martín y vea Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres un tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho Para mí Con el corazón te digo Olvidemos El pasado Y lo que importa Mi amiga Es que te ama Y te ama Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos Este presente Lo que importa Mi amiga hermosa Es que te ama Y todos te aman Para siempre María Chis Con mucho cariño Arriba la palma Que se sienta Que Dios bendiga su camino Con salud Con felicidad Con amor Y sobre todo Con esa bendición maravillosa Que tiene Dios para ti Siempre Díselo Vale mucho Un gran amor Que en el perdón Ha crecido Hoy sé Que el llanto sirvió Para reforzar Para que el frío Olvidemos El pasado Y lo que diga La gente Lo que importa Lo que importa es Que te aman Y todos te aman Y todos te aman Para siempre Quiero que canten Conmigo Por favor Esta parte Si yo le digo A ustedes Y a mi amiga Para siempre Ahí, ahí Ese colito bonito María Chis Salud Con cariño Para ti Mi amiga Si nos dejan Nos vamos a Querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a Vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver Que en el mundo Va a ser Un nuevo día Yo pienso Que aquí y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos Un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Buscamos Y que viva Cumpleaños Si nos dejan Buscamos Un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Buscamos Si nos dejan Buscamos Un rincón Corazón Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Por este gesto Por este gesto Maravilloso Que han tenido Para ti Fuerte la palma Para ella Por favor Tus palabras Mi amiga Jesús Quiero agradecer Quiero agradecer A mis muchachos Que siempre han estado Conmigo Apuñándome A mi hermana Que está lejos Como la esperaba La verdad Venimos ahí Ya de celebrar Mi cumpleaños Y seguimos Para celebrarlo Tiene que ser Sí o sí Fuerte la Fuerte la palma Para ella Por favor Préstame Diosito Te bendiga mucho Gracias De todo corazón Por darnos la oportunidad De conocerte De conocerlos a ustedes Hermosa familia Pero llegó el momento De la partida Y tenemos que cantarle El cumpleaños feliz Más adelante Te darán la torta Me imagino Pero vamos a cantar Algo bonito por ustedes Mariachis Vamos a cantarle A nuestra amiga Para la despedida Díselo Arriba esa palma Que se sienta Que le cita Te bendiga Mucha vida preciosa Pasa la linda Y genial Le cantamos todo Por favor Todo le cantamos a ella En su día Díselo Cumpleaños